No me esperen esta noche, porque hoy miro, bendita TV. Hola, ¿cómo estás? Desde Recoleta hasta El Abasto, que está el mayorista. Y ahí, bueno, tenemos listita y vamos a ver los productos que necesitamos en común. Hacer una compra por mayor. No, no puedo ir a comer. Sí, lo que pasa es que tengo que ir a ver Bendita TV. Tweet de Jimena Varón. Vergüenza es usar y abusar del poder y el lugar que tenés para decir y hacer cosas feas y agresivas. Tu forma de opinar es agresión. Tweet de Jorge Real. Jimena, no pensabas lo mismo cuando usaste mi medio. En ese momento te fui útil para denunciar a tu marido violento. Entiendo tu miedo. Y puede haber más. La verdad, no tengo ganas de cruzármela. Me parece una estupidez totalmente cruzarme con alguien que no me interesa, que es oscura, que tiene energía horrible, se me pone hasta piente de gallina. No quiero saber nada con ella, sinceramente. ¡Mire! De Belín le dice a Tommy, ay, me voy a hacer un tatuaje, que a mí me interesa. Y que te hice del fondo. Vos, tatuaje. ¡Claro, por qué tatuaje! ¡Pará, pará, pará! ¡Mire! ¡Lo terminó! Hola chicos, no cuenten conmigo para el asadito, ¿eh? Les mando el vino con un radio taxi. Sí, sí, me quedo a ver bendita. No, de verdad, un grupo de minas muy fuerte. Vamos a hacer las paces. Beto, a mí también me incluís. Y muy televisiva. A mí me incluís también. Traje carilina por la duda. Sí, traje carilina. ¿Me incluís? ¡Bendita! Ya volvió bendita. ¡11 años! Sí, pibe, dame. Pibe, acá va a tener el dinero, a ver. ¡Vale! Bueno, muy bien. ¿Cómo estás, mi compañerito? Hemos cambiado de lugar. Estoy radiante en este lugar. Mirá qué bien que me queda. ¿Te gusta? Sí, sí. La luz me llega. ¿Vos pediste venir a este lado? Sí. ¿Algo más feo no hay? Sentarte bien, digo. Lindo el camisoncito que te puso. ¿Cómo, camisoncito? ¿Qué le estás criticando a la ropa? Es un balón. ¿Qué haces? No, porque es así ya. ¿Con quién hay que hablar? Decía rato que no me tocabas. No, yo soy cariñoso. Viste que yo no soy, vamos a decirlo, Titi, vos sos testigo, no soy de venir. Ay, vos necesitas masajes. Me parece una cosa de baboso de... Nunca, ¿eh? Ahora, una cosa afectuosa, ¿cómo andas? Muy bien. ¿Viste? Podría estar mejor con unos masajes, pero muy bien. Bueno, pero yo no soy masajista. ¿Qué querés que te diga? Pero... Ay, te costó el rostro, mi amor. Viniste en moto, ¿no? Vine en moto, sí. Esa es la escribana, que la conocen, por supuesto. Pero, bueno, está reemplazando. No, porque con Paquito son como socios, ¿no? No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Bueno, nos da un poco más de confianza la escribana, no es por criticar a Paco. Y el otro tiene cara... Cara de tramposo de ojos 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 de ojos. Si esa chica te robó tu futuro marido, como oscurísima. No, nadie roba nada. Él se dejó robar, querida. No, lo que pasa es que fue unirse con esa piba y terminó en una clínica, ¿viste? Pobrecito, terminó mal. Pero tampoco hay por qué culpar. ¿Eh? También le salió nada. No, déjate de joder. Titi, eso dice. Bueno, vamos a ver esto que intentó ser un móvil abierto, pero se frustró porque a Ravelli se le puso la piel de gallina. ¡Ven! ¡Stop, stop, stop! Ahora empecé a reconocer un montón de cosas que antes no quería verlas yo. Me empezó a caer la... o sea, se me salió la venda de los ojos. Error de fruto. ¡Mire! ¿Te arrepentís de algo? Y cuando digo algo es desde que empezó tu relación con Matías Alea hasta hoy. ¿De algo te arrepentís? Algunas cosas, sí. ¿Se ha pasado cuándo? Y bueno, me ha pasado en su momento cuando fue lo de su enfermedad. Sí. Yo en ese tiempo me enteré de ciertas cosas. ¿Algo como infidelidad o algo así? ¿Algo como infidelidad o algo así? Hola, buen día, ¿cómo les va? Vos dijiste hace poco que Sabrina Ravelli y Matías Alea habían tenido la gentileza de meterte unos cuernos a vos. Sí va a armar un kilo, pero... No, tampoco lo diría así. ¿Cómo fue? Porque, a ver, quiero decirlo porque sé que se molestó cuando llegó. Está enojada, Sabrina. Ella no tiene la culpa, mi pareja en todo caso era él y ella no sabía que estaba conmigo porque nos mintió a las dos. En una palabra, en una trampa. Sabrina nos contó ayer, Sabrina, ¿cómo estás? Está por allá. ¿Se abrí, me escucha? No, no se escucha. Uy, se cortó el audio otra vez, la concha, la madre. Tiene deleite, tiene deleite. Tengo aval. ¡Tengo aval! Yo ayer vine al programa y lo sabés, y vine invitada. ¿Eh? No llegamos a salir mucho tiempo al aire porque, bueno, se nos terminó el programa. ¿Eh? Vine hoy, nadie me dijo que iba a estar esta chica presente. ¿Eh? La verdad no tengo ganas de cruzármela, me parece una estupidez totalmente cruzarme con alguien que no me interesa, que es oscura. Es cierto. Que tiene energía horrible, se me pone hasta piel de gallina. No quiero saber nada con ella, sinceramente. Lanto, naroni, santo, taibo, conto, chinoso. Entonces, si yo vengo al programa es para hablar de mí, preguntame lo que vos quieras. Otro día, sola, invitada especial, como hacemos siempre. Vamos a repetirla. Invitada especial, como hacemos siempre. ¡Ay, qué cool! Está todo más que bien, te quiero a vos. Quiero a todos en el piso, pero en esta situación no me siento cómoda. Y simplemente me quedé para no faltarte el respeto. ¡Aguantá! El tema de si hay cuernos o no hay cuernos me resbala al 100%. Cada uno tiene su historia. Ahora que está soltero, viste, anda por ahí. Matías le mintió a ella, dijo recién. Y bueno, cuestión de ella, ¿qué me importa? Perdón, pero no me importa. A mí me lastimó mucho en su momento y habló mierda por detrás también cuando ni siquiera me conoce. Pero... Me destruyó en su momento. Sí. Cuando yo tenía una relación, entonces ahora que tampoco se haga una mosquita muerta. Y fue una tercera en discordia. Entonces, si no te importa nadie, te gusta destruir parejas y todo. Disculpame, un segundo, Sabrina. Me estoy quedando sin tiempo. Mariel Mar, te invito para mañana. ¿Querés decirle algo? No, me quiero morir. No. No, simplemente que no me parece que me estés atacando así y estés buscando un problema donde no lo hay. Mientras tanto, a cruzar los dedos. Yo te digo, ¿no? No es por meter puga. Que Matías, a ver, tenga cuidado. Porque tengo entendido que esta chica se quedó con la libreta roja de casa. No. Y hay muchos conjuros que se pueden hacer con la libreta como para que el otro, el que hace en el trabajo, no pueda volver a contraer ningún tipo de unión afectiva. Yo me decía que con una libreta podías alquilar una bicicleta y con una de las... No, si el otro tiene guita con la libreta, se está en el sato. A ver, en el momento tiene el cementerio, nada más. Decime, cuando hay una discusión, ¿no? Entre dos chicas, estamos rodeados de chicas hoy. Y una dice, esta chica que no la nombra, ya la está. Ella, la ninguneó, ya no quiere hablar más. Mira, la mujer detecta mejor que nada, nadie, a una mosquita muerta. A un piojo resucitado. Sí, como ese. Esta María, la del mar, es una mosquita muerta, peligrosa. Yo no puedo decir nada, ustedes son las brujas que... Es un poquito piojo resucitado porque de la nada misma, de la nada, está en el bailando. O sea que toda esa historia que hizo, ese casamiento, para mí todo... Bueno, en el bailando no van todos, viste, con una carrera académica en el bolsón. No, bueno, pero si venís del anonimato, sos un ANN, tampoco. Perdóname, fue mujer de Matías Salé. Sí, bueno, pero... ¿Qué momento, pobre Matías? Yo soy amigo de Ravelli, no puedo ser objetivo. No. ¿De cuándo sos amigo de Ravelli? ¿Desde cuándo sos amigo de Ravelli? ¿Desde cuándo sos amigo de Ravelli vos? Años. ¿Qué amistades heterogéneas tenés? ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Desde cuándo sos amigo de Ravelli? ¿Desde cuándo sos amigo de Ravelli? Claro. ¿Vos le tenías un futón y se lo prestaste? Pero ella dormía. Ella no dormía. Como yo le he prestado a amigos, pero viene un día Sabrina, ¿te acordás que grabó con nosotros? Sí. Y me dice, vos sé que se me vence el contrato. Digo, mira, yo un futón 20 días. ¿Cómo te burro? ¿20 días? ¿Cómo te burro? ¿Cuántos días, 20 días? Se hizo un mes entre piti y flauta. ¿Y qué hacía en la casa? ¿Cuánto de pita y cuánto de flauta? ¿De cocinar o no? Sí, es limpia. Como te digo una cosa, te digo, pero limpita. Quería pagarme parte de... ¿Cómo le gusta Cacela hacer el... Leche, mucha leche. Yo soy solidario. ¿Por eso no llamaste para que participe en los macitellos y así le pagaban el bolo? Sí, para que se pague unos... Sí, sí. Pero aparte es buena actriz, Ravelli. Ravelli. ¿Sabes? ¿Sabes? No recuerdo a Bufia, Alessandro, ahí. ¿Es la junta que lo agarran todo para la chacota? Cuchicheaban, cuchicheaban con razón. Ustedes porque están acostumbrados, o sea, al ambiente televisivo que es de oportunismo, de tipo pobreza, me la llevo a casa y me... ¿Se conoce que es un tipo de gran corazón y muy generoso? Reconozco que la vi en Pompache Cortina. ¿En qué circunstancia? ¿En qué circunstancia? Y cuando pasaba el barrio de la vida... ¿Me tenés que usar? Yo así la vista. ¿Costa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sábado y domingo también se quedaba? No le toqué un pelo. No, no te crees. ¡Qué puntería! Y si estás todo de pila. Yo creo que esto tiene que servir de... En el mundo de la tele, en el mundo en general, los que nos están viendo, tienen que ser solidarios. Ahora que hay crisis, que hay crisis habitacional, hay un amigo que está como... Tampoco toda la vida, ¿no? Pero no es bueno. Vení, te alojo. ¿Te puedo mandar un par a tu casa ahora? ¿Qué par? ¿Lo conozco? No, de chicos. No, no. Ella por qué la conozco. 12 grados. ¿Cómo di? Te hablaron, digo, te hablás. Es una estupida. Señores, atención a escribana, ¿eh? Primer desafío de la noche. Vamos, vamos. Ahí están viendo la manimera o Jackpot y vamos a ver cuál es el tema. Tranquilo, Juancito, no te pongas nervioso ahí atrás, ¿eh? A ver cuál es el tema. Televisión retro, este es el que más me gusta. Vamos a ver, vamos a ver un fragmentito de unos 10, 15 segundos para ver una pista, para ponerlo en tema. Banca un poquito, me están diciendo... Dale, ponelo. Dale, ponelo. Si hay una de cosas feas que podés tener que escuchar en TV, es bancarme un cachito. Alguien está manejando algo para el oro. No te vayas de la luz. Vamos al piano, vamos al piano. Eh, ni el piano funciona. ¿Es que no firma el carajo? Me parece... Sí, acá no es el problema, ¿eh? Acá nunca vas a escuchar. Eh, no sé, ¿por qué? Acá la producción... No hay problema. No está, la hacemos en el próximo bloque. Me gustará. A mí no me gustan estas cosas. Pero aquí la producción me dijo... ¿Te parece hacer determinado comentario en este bloque? Sí. ¿Y por eso el problema? Porque cuando se nombra A, punto suspensivo, tenemos problemas. No me... Dejáte de joder, le digo, yo no creo. No, no, no. Ramón no. Amulito, amulito. ¿Qué pedime el video? ¿Vos te pensás que yo voy a hacer lo que vos querés? Que no le pido el corte. No, bueno, dale. Primera pregunta. Me vuelvo a ubicar donde coge. Nadie pasa en esta esquina, así mancan las divinas. Porque somos gasolina, gasolina de verdad. La pregunta. ¿Cómo se llamaba la serie para adolescentes en la que se enfrentó las divinas colores populares? ¿Sabes que me olvidé? Ay, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. ¿Qué hacía la Fauzi en el tape? ¿Era la Fauzi? Sí, la Fauzi. ¿Cómo se coloca? Una partida. Ay, qué, competía. Toda la tele del día, algunos móviles que hicimos durante el día. Hay un acercamiento con Janine de la Torre. Me encanta, Beto, me encanta. Nos estamos mensajeando. Fotohot es famoso. ¿En cualquier momento aparece la tiza? Todo lo que... ¿Quieres paliar? ¿Qué no vas a tener? Queremos ver. No, no te pensás que yo me voy a sacar fotos así. ¿Hasta qué edad te podés sacar fotos así? All the night. Pero sí, tenemos todo lo que en las últimas horas se fue filtrando. ¿Cómo se filtran esas capturas de chat, fotos de gente desnuda? Es una cosa de loco. Mucha tele del día, mucha polémica. Y además también una guía de cómo salir a defender la platita. Ahora en estos días de ajuste, de aumentos de precios, de algún que otro despido. Un grupo de gente, la verdad, que da ejemplo de cómo salir y pelear. Como sea Alita de Lázari, ¿no? Sí. Nuevo. Bueno, señores, permítanme agradecer a Casal Nuevo, a Daniel y a sus muchachos, a los chicos de Nazaria. ¿Alguien tiene Nazaria? Nazaria, sí. A mi amigo Rosendo de los Cojones. Dicho esto, brevísimo corte, más desafíos, mucha tele del día, muchos servicios. Ya estamos. Hola, ¿cómo te vas? Desde Recoleta hasta El Abasto. Hasta El Abasto, que es tan mayorista. Y ahí, bueno, tenemos la chiquita y vamos a ver... Ya volvió bendita 11 años. A ver cómo son las órganos. Qué lindo. Estuvimos así como de showsito en el corte, escuchando a Franco. Bueno, señores, hay una epidemia, se puso de modo el comunicado. Sí. Uy, se sientan a escribir y dicen, este es un poco largo el de Jimena Barón. Por eso la producción lo abrevió un poquito. Sí, resumen. Pero lo que pasa es que a algunos le criticaban, Eh, ¿cómo volvés con un tipo que te golpeó? Entonces ella sintió la necesidad de aclarar que si es cierto está muy bien que lo hizo. No, hubo peleas verbales, pero a mí nunca me tocó un pelo. No, lo que pasa es que se puso mucho, ¿no? Sí. En el medio, Rial le dice, pero vos cómo volvés con tu golpeador. Ella le contesta. De eso se trata este informe, fíjense. A ver. Parece que las botineras también tienen corazón, che. Y tratando de justificar su reciente reconciliación con Danilo Osvaldo, Jimena Barón se despachó con un polémico escrito que desató la inmediata crítica de Jorge Rial. Se le ha publicado una carta de Jimena Barón. ¿Costín? Ella misma la publicó en su Twitter, una carta muy extensa. Cinco minutos, ¿eh? Porque tengo que ir a comer. Así como yo aclaré más de una vez que las agresiones que recibí fueron verbales, convenía más para el escándalo hablar de golpes y maltratos físicos inexistentes. Así como mi pareja en ese momento me dejó y se mostró días después con otra persona, convenía más decir que hubo una infidelidad y que fui cornuda. ¡Mire! Portales y la televisión está diciendo que sos la nueva novia de Osvaldo. Es cierto. ¿Es así esto? Tweet de Jorge Rial. Una mujer que se rindió frente a la vergüenza de haber denunciado violencia de género. Una lástima. Se convirtió en un torbellino de persona y de agresiones y de denigrarme y de... Hablo de madrugada, mañana, horario, cualquier cosa. Mi única protección fue decirle, bueno, entonces esto se tiene que saber porque no va a parar. Tweet de Jimena Barón. Jorge Rial, tantos años de periodista, asumí que sabías leer. Vergüenza son otras cosas. Por ejemplo, tu comentario sobre mi comunicado. Toma, pavo. Yo no necesito limpiar a Daniel porque volví con él. Él cometió muchos errores y tuvo muchas malas actitudes. No voy a hablar de él. De hecho, ni sabe que estoy escribiendo esto. Y además, tiene una postura distinta a la mía con respecto a los medios y lo que pueda pensar la gente. Después de un tiempo de haberme reencontrado con Daniel, decidimos darnos otra oportunidad. Y puede haber más. Tweet de Jimena Barón. Vergüenza es usar y abusar del poder y el lugar que tenés para decir y hacer cosas feas y agresivas. Tu forma de opinar es agresión. ¿Cómo te quedó eso, eh? Tweet de Jorge Rial. Jimena, no pensabas lo mismo cuando usaste mi medio. En ese momento te fui útil para denunciar a tu marido violento. Entiendo tu miedo. ¡Ahora! Tweet de Jimena Barón. Jorge, yo tengo miedo porque soy una persona vulnerable, normal, limpia y sin poder alguno. Entiendo que no es tu caso. Se están matando, se dicen de todo. Pero la cosa no terminó ahí, Doña. Porque el periodista siguió reprendiendo en público a la muchacha, exponiendo una jugada teoría sobre su errante accionar. Jimena Barón tiene síndrome de Estocolmo. ¿De qué? Se va haciendo de Estocolmo. Cuando el secuestrado se encariña del secuestrado. El señor que me gusta mucho que está cenado por ahí. No lo puedo creer. Más o menos esto tiene que ver con algunas mujeres que pasan por violencia de género, terminan perdonando al violento y después terminan asumiendo la defensa y tratan de explicar. Es lo que sentí hoy cuando Jimena Barón publica esa carta, tratando de explicar algo que nadie, creo que nadie les pidió, o por lo menos de mirar nunca les pidió. Creo que están debidamente informados. A mí me lo que me da impresión es que no admite que esa violencia que ella misma contó, que nadie le obligó, la violencia verbal, que ella sigue reconociendo, es violencia de género también. Se le habrá... Y sí. Está la sensación de que quizás él le haya pedido, ¿no? ¿Qué cosa? Es bastante extraña la carta, aparte aburridísima y larga, porque... Todo un espanto. Yo le contesté y le dije, qué lástima que está explicando la vergüenza. Yo siento eso, que está explicando como una vergüenza. Nada, una lástima. Y se enojó, me tiró tres tuits. ¡Ay, no! Tuit de Jimena Barón. Fuiste más humano y agradable cuando me pediste disculpas, ¿te acordás? Deberías cuidar el ser escuchado por tanta gente. Y no desparramar tanto odio. Es tu elección. Yo no me voy a meter en tu vida. Probablemente lo mejor sería que tampoco te metas en la mía. Sí, señor, esa es la actitud. Yo la entiendo, no es que no entienda, no entiendo. Está enojada con ella misma. Porque se da cuenta que está haciendo esto tratando de explicar por qué volvió con el hombre a quien denunció por violencia. Es algo, en todo caso, que tiene que explicarse ella misma y a su familia, no a nosotros. ¡Hipócritas! Lo que ella está haciendo de alguna manera es contar todos sus sentimientos y su sensación. ¡Ah, Eva! Entiendo que debe querer dar por terminado un tema de violencia. ¡Hay que ver, hay que ver! Claro que el picante cruce entre Rial y Barón no aterriza desde el cielo, Donia. Ya que el Chimentero ya se había cruzado fuerte tiempo atrás con el mismísimo jugador en cuestión. ¿Se acuerda? Buenos días para todos. Para vos también, huevo duro, mentiroso, mala leche, Jorge Rial. No valés ni un insulto. Con lo que pusiste te mostrás como persona. Abandonás a tus hijos y te peleás a la distancia. Por más padres responsables y menos abandónicos seriales como Daniel Osvaldo. Hacete cargo de tus hijos, c***. Por último, y siempre a partir de sospechosas ideas salidas de la mente del periodismo, parece que la sorpresiva carta de Jimena tampoco es por obra y gracia de la santísima casualidad. Me siento hipócrita y fría si no hago esto. Por eso pido sinceras disculpas a todas las personas que se hayan sentido lastimadas o que hayan sentido que le falté el respeto por manejarme mal con temas de mucha sensibilidad. ¿Frau? Afuera parece que se está colgando de Barbie Vélez y de Federico Vález. Parece que se está colgando de Barbie Vélez y de Federico Vález. Eso no pasa por casualidad. No entiendo por qué esto de pedir disculpas. Encima coincide. Por eso hay una desconfiada y aprende a ser desconfiada. Coincide cuando Daniel Osvaldo va a volver al fútbol. Otra vez volvemos a poner esto. Digo, yo desconfío todo. Disculpen, ¿eh? Chau. Bueno, ¿qué sería, digamos, el argumento de Real como comunicador? Usás mi espacio para en su momento pedir ayuda, hoy te echás para atrás y contás lo feliz que sos desde una carta pública. Si la verdad que la chica ha sido de alguna forma maltratada en serio, se puede pensar, bueno, che, ponete de acuerdo, mirá que vos en un momento fuiste como un emblema de la mujer maltratada. Si fue maltratada. Ahora, si lo que tuvo, como ella dice, son una serie de discusiones, confirma lo que a veces decimos en la radio. Uno a las dos primeras peleas no tiene que salir a contar. Ni siquiera su grupo de amigas porque después es difícil. Es decir, le pones a tu pareja en contra y después no te quieren escuchar la tercera vez. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, en el ámbito privado, pará. En el ámbito privado... Estoy sentada en tu silla. En el ámbito privado... Tiene verdad. Claro. En el ámbito privado y también en el ámbito de los medios, que es lo que pasó acá. Ella salió a decir... A mí siempre me da como mucha pena y me da mucha bronca que se banalice el tema de la violencia de género. Salir a contarlo en los medios. Quizás hoy se arrepiente, Jimena Barón. Quizás no fue tan así como las cosas que ella contó. No están así, pero tiene una abogada, Ana Rosenfeld, que dijo que era violencia. No. Ana Rosenfeld abrió la de violencia. A mí hoy dijo que no tenía ni idea de esta carta y que si ella le hubiese preguntado a Ana... Ana contestaba. Pero, perdón. No le hubiese... En el archivo, Ana Rosenfeld, sentada en un programa de televisión, habla de violencia contra Jimena Barón. Mirá, Ani, en el comunismo de Jimena Barón me parece que lo contrario. Lo que ella quiere decir es que el primer abogado que ella tiene es aquel que le aconseja hablar de violencia de género porque lo que ella quería era que él tenga una restricción para no volver a entrar a la casa. ¿Qué pasa, Edithi? Entonces, el consejo de este abogado fue esto. Después dice, por eso cambio de abogado me voy con Rosenfeld, que logra esta misma medida sin hablar de violencia de género. Ella de alguna manera dice, es cuestión de mi abogado. Yo nunca hablé de eso, solamente hablé de violencia verbal. De alguna manera está tratando de justificar más... Que es la gran Barbie Vélez. Estamos en lo mismo. Yo escucho lo que dijiste vos al principio, después del informe, y ¿cuántas veces tendrían que callarse o esperar un poquitito más para hablar? Porque después te arrepentí. Yo el otro día decía lo de Barbie Vélez y Federico Bal, no vaya a ser cosa que dentro de 15 días estén a los abrazos y a los besos de nuevo. Que fue lo que pasó en este caso. En este caso Jimena Barón se sintió golpe... No quiero usar la palabra golpeada. Se sintió mal por una discusión o por alguna infidelidad. No sé qué fue lo que pasó. Y ella salió a los medios. ¿Sabés cuántas personas hay que no son públicas, que tienen este tipo de problemas, que a lo mejor ni se lo cuentan a los amigos y que a las dos semanas se están abrazados de nuevo? Todas hemos sido contradictorias con nuestras parejas alguna vez. Todas hicimos... A este lo elimino y lo saco del celular. Y después lo voy cargando de nuevo. Si a vos viene una amiga y te dice, no, porque no los quiero ver más, es un manipulador, una porquería de personas. Yo no sé cuándo se hizo así. Yo creo que nos mostró la cara desde el principio de la relación. Todo un sábado a la noche escuchándola, se fuman dos atados de cigarrillo cada una. A los tres... El martes ya están a los abrazos, twistean juntos. ¿Qué pasó? Ese era el desgraciado el sábado a la noche. A la tercera vez decís, flaca, no me cuentes más nada. Sí, y las amigas le ponemos fichas. Porque decimos, sí, que no te dejes. No se entiende la carta en este momento. En algún momento me da la sensación de que ella se ha sentido tocada por todo lo que se habló, de Barri Vélez y de Fedeval. A mí no tiene que venir ningún abogado, yo a ella la escuché, y lo que describió es violencia. Sí. Hay un mundo de Twitter que nosotros no vemos, por ahí la chica recibe todo el tiempo agresiones de tipo, ¿por qué no hablás? ¿Cómo estás con ese torturador? Y por ahí recibió ese microclima y salió a escribirlo. Ahora se usa el comunicado, señor. Son largos. Evítenos un chorro de... Diez líneas. Mira, yo como estaba en gráfica, tenemos un recuadrito del tema cifra, cuánto se recaudó Rollin en River, la gente, lo que se vendió. Diez líneas. Ocho. Ocho líneas, si con ocho se entiende. Fíjate, comunicado número uno. A ver. Mirtha Legrán, tras el rumor de una supuesta hija estremotada. Ah, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué decía? A ver. ¿Cómo contestó? A ver. Ah, el comunicado de Matías Saler luego de recibir la alta médica. Esos son todos comunicados, ¿no? Son todos comunicados. Matías Saler muy del comunicado también. Bueno, la carta de Nazarena Vélez. Hablá ahora, que no habla nadie. Por el amor de Dios. Matías Saler muy del comunicado, comunicó su separación. su separación con Graciela Alfano también. Es cierto. No le importa a nadie lo que decís ella. Yo quiero hacer un comunicado, Beto, también. No importa nada. Sentate ahí. ¿No habrá sacado de la justicia? ¿Qué ahora cada vez que uno tiene que ir a declarar un abogado lleva un escrito? Viste que ahora está de moda también. Está bueno emitir un comunicado. Sí, habla con el juez. Le llevan un escrito. Comunicado de Fede Valt tras la aparición de Barbie Vélez. Sí. Tenemos más, ¿eh? A ver. La carta de Nazarena. La Chira Suárez escribió un fuerte comunicado en apoyo a Vival. ¿Qué tal cosa de eso? Esto no me acordaba. No he conocido a persona más recta. Y así podríamos estar todo el bloque. El comunicado oficial es tan biónica tras el accidente de Chama. Queremos transmitirle tranquilidad. Yo pregunto, ¿a partir de cuánto punto de rating de cuántos espectadores en el teatro o en un estadio de fútbol o millones de dólares o seguidores en Twitter tienen que empezar para emitir un comunicado? Porque si no escribí en tu Facebook, viejo, ¿qué? ¿No tendríamos que sacar un comunicado nosotros sobre algo? ¿Qué sé yo? De que somos unos caraduras y a todo. Sí, pero ¿qué sé yo? Saca un comunicado. A raíz de la aversión de que el equipo de Bendita no está en armonía, no se lleva bien. No nos favorece esta rotación que estamos haciendo. No nos favorece. Mirá, Ani Ventura, qué intenso que está en el programa. Para la aversión respecto de la rotación que se ve en pantalla, queremos aclarar. Y así con un tono bien castrense. Ahora mirá, si contamos las palabras de Ani Ventura en el programa de hoy, hablo más que nunca, te digo. Pero ¿qué? Todavía te queda la mitad. Para el camisón. Ridícula. ¿Qué problema? Hablando. Aprestarse en serio el cinturón y salir a pelear. Digo, por ahí estamos mal habituados los argentinos en cuanto a los hábitos de consumo. ¿Qué hace la gente? Sale a ver cómo compra un cajón de zapallitos entre cuatro. Claro, y haces una tarta. Esto amerita un piano triste. Se compra un jugo, esta gente se compra un jugo de esos que haces ocho litros con un poquito de jugo y el resto agua. Y mantienes. Y lo tirás. Porque los chicos dicen tengo hambre, mamá. Ay, no. A las seis de la tarde cuando pica el bagre y dice, bueno, ¿qué puedo comer? No hay un pedacito de pan. Se van a, no sé, ahora vamos a ver dónde van, el Mercado Central, y bueno, es una nueva postal de lo que está pasando a nivel social en la Argentina. ¿Qué va a ser? Vamos a ver estas mujeres que son un verdadero ejemplo. ¡Abrir! Cambia, todo cambia, decía Mercedes. Y lo que antes fue patrimonio exclusivo de la inolvidable élita de Lázari, hoy parece que se convirtió en moda fashion para un grupete de conchetas quienes bajo el lema de antes muerta que sencilla salen como si fueran de shopping, pero en este caso van a comprar palmitos, salmón, los cupcakes y los tomatitos cherry, ¿viste? Hola, ¿cómo te va? Desde Recoleta hasta el Abasto. ¡Ay, chico, te va, te va, te va! Hasta el Abasto que está el soy, 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 soy用ista y ahí, bueno, tenemos listita, listita. ¡Ay, qué cool, qué cool! Y vamos a ver los productos que necesitamos en común y hacer una compra por mayor, llor, 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 llor. Llegamos al mayorista, ahí están las chicas. ¿Cuándo empezaron a hacer esto de venir cada 15 días? Hace un mes. Por mayor, 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 mayor. Que surgió el grupo, que se llama Chip2ChipGoMarket. ¿Qué? Chip2ChipGoMarket. Somos mujeres, todas compradoras compulsivas. Macarena Rawson Paz creó una comunidad de compras por Facebook que ya cuenta con 41.000 seguidores. Lo hizo a poco de separarse, por instinto de supervivencia, para no morirme de hambre. ¿Eh? Y dado la situación que había, somos casi todas, tenemos familias numerosas. Yo tengo cinco chicos, las chicas también. Hay que tener control en el sexo. ¿Tienes todos los precios en la cabeza? Sí. Yo soy muy buena. Soy la alita de la salida del 2016. La rata. Yo soy presidenta mundial de las amas de casa. Si vos miras cómo actúan, cómo actúan las italianas y cómo actúan, cómo actúan las alemanas. ¿Cómo? Notan mucha diferencia en una compra, por ejemplo, de 3.000 pesos en un supermercado normal. ¡Ay, Dios! Y acá, pues... Conseguir por casi 1.800. Chip to chip go market. Seis productos llegan a 17 en vez de 21. Llegan a 17 en vez de 21. Voy a dar un cachetazo a esta idiota. Llegamos seis. ¿Tienes mayor, 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 mayor? Por mayor, 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 mayor. Hola a todos. Bienvenidos. Soy Facundo Gabriel Rincón Bermúdez. Estamos de acá, cerca de casa, en las Barrancas de San Isidro. Dale. ¿Comprás primeras marcas? ¿Comprás segundas marcas? Depende de lo que esté en oferta. Muchas veces conseguís primeras marcas en oferta. Hay que mirar también el tema de la fecha de vencimiento. Quiero ver una película de Wes Anderson y comer una hamburguesa de lentejas. Pero hay cosas que conviene de primeras marcas y hay cosas que no, que son de segunda y son buenísimas. Con 15 pesos me hago alto guiso. Ay, 12, 12, 12. Ah, dos para acá, uno. Sí, claro, boludo. Saliendo de la facu, como siempre, todos los viernes a la tarde, de repente, la diosa Fortuna me embistió. Ella se llama Mechi. Le pregunté de dónde era. Me dijo algo así como rabos. Yo que tengo cinco chicos, tengo una beba, los pañales, es una cosa impresionante lo que aumentaron. Mmm, ah. ¿Qué es lo primero que compro? ¿Qué es lo fundamental? Que sí o sí. Un pene de plástico. Primero limpieza. Chip, 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 go market. Después vamos a la parte de secos y un último lácteos. Acá tenemos todo lo que se saca de las tetas. ¿Qué es lo que sí o sí hay que compro? No, para mí limpieza es fundamental. Y ya que estamos, les podrían pasar el dato a las sacrificadas amas de casa que acabamos de ver. Que si quieren, también tienen un verdulero donde pueden pagar con tarjeta de crédito y en cuotas. Y después se acumulan millas para cuando se quieran ir a veranear al Caribe. Cierra por todo lado. Bueno, señora, mire, dos kilos de zucchini, dos de morrón, dos de zapallito. Picle, aceituna, en escabeche. No le cobro 160, le hago un descuentito. Pero en efectivo no puedo, no tiene... No, tengo tarjeta, ¿cuántas cuotas quieres? ¿Verdulero tiene tarjeta de crédito? Sí, sí, acá está el postnet. Es el país que tenemos. ¿Y hace cuánto que tienen tarjeta en la verdulería? 45 años. Nosotros lo implementamos ya hace 5 años en otros comercios nuestros. Los descuentos hace muy poco tiempo que arrancamos. ¿La gente usa esta alternativa? Sí, muchísimo, muchísimo. Imagínate, 80, 90% de la gente los fines de semana al menos usan por el descuento y la tarjeta. Depende de lo que es que nos parta, pues. ¿Más sí? Nos ahorramos muchísima plata. Aprovecha, Anabella. ¿Cuánto hacía que no venía hasta el super? 15 días. Así es la cosa, Doña. Algo que para cualquier vecina de barrio es tan sencillo como ir a comprar al mayorista para ahorrarse unos mangos, las regias estas te lo muestran como si estuvieran participando de un safari en algún recóndito lugar del África. Suena, que suena, que suena. ¿Mayo, yo, 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 lista? No bailan las rochas, también las chetas. No, mejor, 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 mejor. Chip to chip, go market. Bien. Incluso si me apuraste digo que aflojaron con la tintura cara. El cheto también sufre, Beto. Estamos en plan de asincerar la economía, chicos, ajustarse. ¿No podés esquiar en Aspen? ¿Te vas a Calafate, viejo? ¿Te vas a Calafate? Yo creo que es argentino, no podés ir cuatro veces a Miami y vas tres. Estas chicas arman grupos así y después terminan yéndose dos meses de vacaciones, qué sé yo. Bueno, bueno, bueno. Pero ¿por qué ahorran y se ajustan? Yo no quiero decir que... Basta de esos grupos con nombres gronchos, tipo resistiendo con aguante, los precios para el pueblo. Chip to chip, 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 marco, marco. ¿Por qué dejarle el monopolio de la pobreza y del ahorro al pobre, boludo? Claro. ¿Qué pasa, boludo? Esta de lasas y se levanta de la tumba y se vuelve a caer las veces. ¿Por qué? Son dita de lasas y se vuelve a ir acá alrededor. ¿Por qué? Porque son rubias, no pueden ahorrar, boludo. Bueno, tenés que tener una 4x4, tenés que tener un auto, un tiempo. Y sí, estas chicas te estacionan en noble fila, boludo. Pero escúchame una cosa, aparte tienen el dato, ¿dónde ir a comprar? Porque los maridos de muchas de estas son los formadores de precios. Andá a comprar un regente seguro, el segursito ese que se va a pedir y todo, porque mañana le ponemos 120% aumento. Y las chicas van con el dato. Me parece muy bien. Una integrante de este panel me ofreció hacer este tipo de compras, Go Market. A mí también me invitaron. Sin la papa en la boca, Mami. A mí me invitaron. Sí, se hizo cargo, mi amor. Se hizo cargo, se hizo cargo. No, no tengo problema. Ahí se viene al mercado. Cuando vos sos opus, tenés eso. ¿Qué no me invitas con el método? ¿Cómo se llama? Billy, Billy, Billy. Sí, Billy Goose. Tenés muchos chicos, hay que alimentar, boludo. Son chicos, chicos. Son muchos, son muchos. Son muchos pañales. Es un jardín. No olvides. Bien por las chicas, nos cayeron, bárbaros. Sí, haces muy bien, hay que ahorrar. Gastan el pañal es como un viaje a Europa. Que pasen el dato. ¿Cómo la ves en el mercado central a las chicas? ¿Cómo? En el mercado central a las chicas. No, porque hay olores a amido. No te vayas. ¿Cómo estaría, Marito? Entonces, salmón ahumado. Salmón ahumado aumentó 35%. Es una locura. Lo que está haciendo es salmón. Es que eso de gris se disparó, boludo. ¿La rúcula? La canasta básica está tremenda, está en las nubes. ¿Viste lo que le aplicaron a esa pan? No, no. Sí. Too much. Too much. Él bailando que se viene. Yo creo que hay cuatro psiquiatras con medicación ahí a mano. Es verdad. Ocho psicólogos. Una ambulancia con dos chalecos de fuerza. Un transfer al mollano. Mamita que vida. Un transfer al mollano. Masajista. Porque más de una contractura se va a producir en la previa, no durante el baile. En la previa lo van a contratar. Y arriba, donde están los tachos, dos productores con dardo tranquilizante. Mirá lo que va a ser este baño. Entremos en tiempo de definiciones de cara a la nueva edición de la quermese bailable de Tinelli, Dania. Y para variar, se palpitan múltiples y desgarradoras circunstancias que deben afrontar los participantes en su vida privada, alevosamente desparramadas por la pantalla, ¿vio? Así vemos como los agarridos candidatos se sobreponen a la adversidad para ponerse a las órdenes del gran titiritero de Bolívar. Como el champion del anterior certamen, Federico Val, por ejemplo. ¿Tú estás ensayando con Laura ahora para ir bailando? No, más o menos. Nos juntamos ayer, sí. Nos juntamos ayer un toque. Pero no, no ensayamos, hablamos bastante. La verdad es una bomba que viene de todos lados. Yo estoy, te juro que estoy evaluando no seguir en el programa. ¿Qué? No, no sé, él bailando. No, no me parece que sea... Terrible. Descarnado. Me parece que se está diciendo tantas cosas. Claro. Que no sé si estoy preparado para otro baño. No te vas a bajar de un programa por un rumor de un cuerno, de una infidelidad. Marcelo, antes que nada, es un amigo. No, pero no solo por eso, por todo lo que me están diciendo. ¿Cómo salgo ahora? Bueno, reggaetón. Estoy todo delineado a los ojos bailando reggaetón. ¿Qué estamos hablando? Fede. Pero el show debe continuar. Mirá, ahí estamos viendo los ensayos de los campeones del bailando. Olvidar. Y además, no es que se pueden bajar así no más. Son los campeones del bailando, ahí están con su coach. No es que se pueden bajar así no más. Seguramente una de las primeras coreos para el bailando 2016. La realidad de aquellos que no son una fija para ocupar un lugar en la pista de Marcelo Hugo es todavía más inquietante, ya que se los ve desfilar en escenas aferrados a sus desventuras como un virtual tren promocional para intentar garantizarse un cupo. Pamela Sosa y su drama quirúrgico. Pamela, en el año 2011 o 2012 vos quisiste entrar en el bailando. 18, que fuiste a Luján. El 2011. Eso fue hace 45 años. ¿Fuiste a Luján? Fuimos hasta Luján con los chicos. Fíjate esto. Todo sea por el bailando, por el usuario, todo sea por Tinelli, así que espero llegar. Petete. Bueno, he llegado, hemos llegado. La verdad que estoy muy emocionada y nada, cansada. Como que mi cuerpo me tiembla. ¿Médicamente puede, doctora, ella bailar? Digamos, tendría como la... ¿Usted la autorizaría? Obvio. Ella con su diabetes lo que más tiene que hacer es ejercicio físico. Obviamente que hay movimientos y cosas que le pueden llegar a doler y molestar. Cuando llegó abrió. Yo acabo de recibir el mensaje recién de Marcelo Tinelli. Trin. ¿Qué dice? Si vos querés... Solo si vos querés... Marijas, habla. Tenés un lugar en Bailando 2016. ¡Para todo el teléfono! ¡Qué bueno! Vos lo decidís. ¡Lo logró! Vos lo decidís. Esa es la propuesta. ¿Querés estar en Bailando 2016? Eso no te quepa la menor duda. Mirá, la verdad es que me encantaría María hoy muy bien. Mediocre. María del Mar y su culebrón psiquiátrico con Ale. La primera vez que registraste que Matías no estaba bien y que necesitaba un tratamiento. La primera pista que... Sí. Qué linda estás. Claro, no era conmigo, sino con los demás. Acá, salme más, más eso. No, no hay más. ¿Cómo que no hay más? ¿Qué son p*** de ustedes? Como ya lo habían visto más... Ah, que se peleaba. Claro, que se peleaba. Claro, se fue estado más agresivo. Vamos a ver. Son como una semana, la c*** de tu madre. Sal Marina quiero, la c*** de tu madre. Como también pasó con... Con Real. Con Medina Flores también. Ahí es cuando yo me empecé a dar cuenta, este no es el matí que yo conocí. Pero agresivo con vos. ¿Qué te pasa? ¡Qué p*** de tu madre! ¿Animás a bailar algo, María, después de la pausa? Sí, María. Ahí va bien. Amigos. Empieza la carrera de María del Mar al Bailando 2016. Como roban, por favor. Muy bien. ¡Esto! ¡Bien! Mirá que yo soy bizarra, pero hay algo que no termino de entender acá. Y como suele suceder en este colorido reality, tampoco faltan quienes son capaces de instalarse en la pantalla a mandar fruta surtida, con tal de tener la chance al menos de engalanar con su fina estampa tan selecta competencia, vistes. Escúchame, Erika, ¿vas a lo bailando o no? No lo sé, no lo sé. ¡Qué ganas! Me encantaría, pero no, si no me le llaman, ¿qué querés que ganas? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué ganas de que te digas! En realidad yo a partir de ayer caí en la cuenta de que es algo serio y de que si bien uno hace cosas y no toma conciencia de lo que puede estar haciendo, eso trae consecuencias, puede traer consecuencias. Entonces ahora lo tomo más seriamente. ¿Por qué te pones mal? No sé, porque es esta respuesta en algo que no pensaba. No entiendo. ¡Le llenaron la cocina de humo! No es que también a los que están medio desesperados por ir, lo llaman a último momento. ¡Qué mala leche vos, eh! Sí, pero qué vas, y te desesperado. Y bueno, pero tiene muchas ganas y es público, o sea, si la llaman el día antes, va. ¡Va la otra! ¡Va la otra! En realidad no hay ningún misterio, somos dos personas que tuvimos una relación sexual y no nos cuidamos. ¡Hay que tener control en el sexo! Y yo no me acuerdo porque estaba borracha y él no se acuerda. ¡Fiesta! ¡La, la, la! Señoras y señores, busca su lugar en Bailando 2016. Nosotros desde este humilde programa la promovemos, queremos que ingrese el Bailando, que se peleen con Doman, que haga de todo. Que saque a todos como ella quiere. Que aparezca en la cama desnuda de quien quiera, de un jurado, de bolino. No, que quería con Fedeval. Hay que tener esto como, la verdad. Erika García. Impacto. Toda dentro, nada afuera se llama esa. Y puede haber más. Basta. Año tras año la historia se repite, Doña. Se acerca el comienzo del Bailando y la pantalla se ve invadida por los más curiosos bolonquis que forman parte de la clásica antesala del show. Una que denuncia, una que denuncia por mala praxi, una deprimida porque se separó, una que pensó que estaba embarazada y no lo está. ¿Podemos decir un productor cornudo o no? No. No, no. No. Bueno, no. Yo lo que les envidio a esta gente, no sé si les pasó esto, creo que lo decía una de las chicas de Brito. Porque si vos estás muy bajoneada, un sábado a la noche, algo te pasó, te llama una amiga, dejáte de embromar, vamos a un bar de palermo, tomamos una cerveza. Y vos querés decir, no, dejá, no, no estoy, dejáme, estos, viste, vos te están contando un drama personal terrible que vos decís, iré al canal, y dices, bailás en el próximo bloque, bueno. Un bloque le dura la noche. Porque tiene una gran capacidad para reanimarse, para viajar a los trabajadores. ¿Hay alguien que haya ido y que no tenga problemas, que tenga trabajo, que sea normal? No. No, no, no. Bueno, Nicolás, no tenía problemas. Gente feliz, feliz, feliz de la vida. No. Pampita cuando fue no tenía problemas. Tuvo el problema una vez estando dentro del programa. No, es más, te llevan a un matrimonio de 15 años junto de todo el amor y toda la armonía. 15 días en el bailando te lo pudres. Si la Nora Casano lloró en la pista del bailando, puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo la pasaste ahí? Ani, yo tenía laburo y no me peleé con nadie. Yo la pasé bárbaro. Sí. La primera vez la pasé bárbaro. Era la excepción. Y la segunda no firmaba la regla. Cantando. Y la segunda eran comedias musicales. Había que bailar y cantar, pero como muchos no cantaban, entonces había que bailar. Y la verdad que yo bailando, Beto, ahí la pasé más o menos. Pero la primera vez la pasé bien. ¿Y no tuviste internas con tu pareja, con tu mujer? No, no. Lo que ningún productor se dio cuenta de enchufarte a Marconi antes. Ahí sí que te iban a sacar las fichas. Mireia, líder mundial en electrodomésticos, te invita a conocer sus productos en mí. La verdad que uno puede sospechar en algún caso que el propio protagonista o la propia protagonista filtra sus propias fotos hot porque se van a viralizar, le van a preguntar, va a ser móviles y capaz que termina los ingenieros. Pero no siempre. A veces es un despechado, una despechada. ¿Cómo terminan fotos de Osvaldo desnudo a propósito de que está por volver a jugar? Capaz que juega contra Nacional en estos días. Es un bien a la comunidad. Me hackearon el teléfono. ¿Cómo, chicas? Que no sabemos cómo es que se filtran, pero lo agradecen. Puso es una bagosa. No, no. Y acá tenemos... Puso como Marguerite. Se van de acá y miran el erotismo en internet. Sí, está mal. La pregunta que me hago es... No, las mujeres no pueden mirar. En el grupo de WhatsApp de Benditas, una de las integrantes puso todas las fotos. Mandó todas. Esta mañana temprano. Y hay otra integrante que subió un video sugiriendo una práctica muy interesante para el fin de semana. Esa es Marguerite. La bola miente. ¿Voladora? ¿Me lo cuentan en el cuarto? Ahora te odio. ¿Puedo ver? Sí. ¿Lo mando? Ahora te mando por vuestro. Bueno, mira. A ver. Me jodé. Nuevamente el terror se apodera de aquellos famosos a los que les gusta jugar al fotógrafo loco en la intimidad, doña. Esta vez la víctima del filtrador de fotoserial fue Daniel Osovaldo, de quien se viralizaron unas fotos en las que se lo vería como Dios lo trajo al mundo. Y por lo que dicen que se ve, a más de uno o una se le debe haber hecho agua a la boca viendo al Danny Stone al natural y sin Photoshop. Se filtraron fotos de... No sabés lo que son. De Daniel Osovaldo. Rating cero. Se viralizan fotos de Daniel Osovaldo desnudo. ¿Está impresionante? ¿Solo o con alguien solo? Todo agitadito. No, está solo. Es lindo. Esto me llamó la atención. ¿Qué son? Fotos de charlas. Ay, dale, ¿qué? ¿No te gusta? ¿Qué me gustó eso? Son folio y buen. ¿Querés vos? Parece un pito, parece un pito. Este helado parece un pito. ¿Sabés que lo está abusando? No sé. ¿Qué va? Le mandé a él. ¿Cómo que lo está abusando? ¿Qué más? ¿Qué demás? O sea, la maquinita se ve. Sí, eso llama la atención. Aprecíla. ¿Pero qué son? ¿Fotos de chat? Es la emoción que la quiero ver ya. Ciudad.com. Filtran fotos prohibidas de Daniel Osvaldo desnudo. No la puedo vivir. No la puedo vivir. Esas fotos que estábamos viendo, que circularon, bueno, que se dieron a conocer ayer, ¿te las mandó a vos? Me funcionen la pussy. Claro, me las mandó anoche. No, mentira. Sos terrible, ¿eh? Me parece que esa foto es vieja porque tiene todo ese look así tipo náufrago que fue el año pasado eso. ¿Pero te mandaba fotos a vos o no? ¿A mí? Sí, en su momento. No, yo no conozco a las personas por chat. ¡Qué conflicto! No soy ese tipo de señoritas. Yo lo conocí personalmente y lo mío empezó personalmente cara a cara hablando. ¿Y te mandabas fotos eróticas? ¿Así de este tipo? Cuidado. No, sí fotos así románticas, como tipo, ay, te extraño, te mando un besito con una carita, ¿viste esas cosas? Ah, qué lindo. ¿Y vos no le mandabas fotos? Eróticas no, porque no pasaba tanto tiempo tampoco que no nos veíamos. Como los conejos, ¿viste? Pero que chamos. De esta manera el delantero de Boca pasa a integrar el equipo de famosos que han sido víctimas de lo que podemos llamar un traje a la intimidad. Y todos nos seguimos preguntando quién joraca es el alma podrida que filtra el jugueteo fotográfico. Ivana Nadal. La angustia de Ivana Nadal. Es una situación horrible. Romina Ricci. Primicias ya. Hackeada. Romina Ricci en problemas. Aparecieron fotos y videos prohibidos. Sebastián Palacios. Minuto uno. Boca es un cabaret. Se filtraron fotos hot del delantero Sebastián Palacios. Marina Calabró. El lomazo de Marina Calabró. El lomazo. El lomazo. Movilizó el debate para otro lado. Claro. Entonces la explicación de todo el mundo es, esta mujer es monísima. No, no. Las piernas. La cola que tiene y la panza chata y las lol. Yo soy amigo de ella. Vos laburaste con ella. Sí. El debate recién era, ¿es así o hay Photoshop? Es así. Es así. Impresionante el cuerpo. Es así. Y bueno, Doña, así es la cosa. Antes, cuando las cámaras fotográficas venían con rollo, estas cosas no pasaban. ¿Qué es el papel higiénico en la mesita de luz? Para el antes y el después. ¿Para el después? No, para el... Para el después. Para el después. La pregunta es, ¿le hackearon el teléfono o él se las mandó a una señorita y la señorita la filtró? Porque cuando dije el hackeo, una cosa es hackeo, que realmente alguien se introduzca, te robe la clave. Y otra cosa es que vos se las mandes a una señorita y esa señorita haga el favor de compartirlas con el mundo. Sí, sí, sí. Es otra cosa. Mirá, esto creo que está en el Martín Fierro. Hombre que se depila quiere ganar dos centímetros. Este muchacho está rasgado. Muy bueno. Está depiladito. Te detuviste bastante para mirarlo. ¿Cómo? Te detuviste bastante. Me lo mostró. En dos segundos te diste cuenta. Pará, vos me robaste el teléfono y no me lo devolvías mirando las fotos. ¿Eso qué sería? Es mentira. Mirá el papel higiénico al fondo. No miren otra cosa. A mí me parece innecesario compartir algo. Acá estas chanchas estaban ahí calculando, no sé qué. ¿Qué has visto, Titi, en vestuario? Tantos años de vestuario que dijiste. ¿Lo habrá mirado? No, 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 no. ¿Qué haces con la manito? Que después lo comentaste a los amigos en la semana, Titi. No saben lo que vi el domingo. No te la puedo mirar. Antes podíamos entrar a los vestuarios. Bueno. Y que, viste. Epa. ¿Te han sorprendido mucho, Titi? ¿Quién? ¿Has sentido vergüenza en un vestuario, Titi? Siempre, Beto. Ahora que me dijiste lo delante de tirado dos centímetros, llego a casa y me despilo. Claro. Pero una vez en la cancha de Chacarita. Vivaldo, yo sé, el arquero. No, 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 no. No te iba a hablar de Vivaldo. Ah, ok, ok. Te iba a hablar de el hijo del monito Zárate. El hijo del monito Zárate. Él jugaba en Old Boys. Sí. Y lo estaban masajeando. Me acuerdo que el masajista de Old Boys era un ciego. El tigre, le decían. Claro. Era ciego. Y el pibe lo estaban masajeando. Yo entré, el técnico era amigo. Era otra época, viste. Se podía tener más diálogo con... El pibe se baja de la camilla que lo terminan de masajear. No pudo jugar. Se hizo un esguince de rodillas con la tigre. ¡Pum! Me dio un metro sesenta. Un metro sesenta. Y creo que... ¿Dónde está ese chiquito ahora? No, digo, ¿dónde juega? ¿Dónde juega? ¿Dónde juega? ¿Dónde está todo el monito? Ponete un monito. ¿Dónde juega? Ponelo en Google. Una gaseosa. Bajaron junto de la camilla, bajó primero el muchacho y después la... Casi se cae, porque bajó las piernas, viste. Y cuando quiso ir para el piso, se fue para adelante. Y el aquí era Gutiérrez. Y los alas te son de familia, te aviso. Los alas te son de familia. Siente que son a todo avididoso y todo pronto. Ah, cosa. Segundo desafío, ahora tengo a la escribana a mano, por supuesto. Sí. Qué tranquilidad tener a la escribana que acerca. Vamos a ver qué categoría. Ahí está el chato, ahí está la manita. Y el tema sería... Xeris y pelis. Vamos a ver un fragmento. Claro, también lo sabía cuando nos mandó a Nueva Escocia a descubrir al asesino de la señorita Carpenter. Menudo ridículo hicimos. Sí, el asesino estaba trabajando en una plantación de plátanos en Honduras. Ojo, no confundir. Ojo que esta viene con trampa. Miren que una cosa es la película, otra cosa es la serie. Tengan en cuenta esa serie. ¿Cuántos eran los ángeles de Charlie? Ahí está. No se confundan, miren que viene con trampa. La repetimos y la ponemos en patrón. En la pantalla escriban a tu momenta cuántos eran los ángeles de Charlie. Les quiero mostrar lo que tengo acá porque ahora, en los cortes, ¿vieron cómo es este programa? Lo de Debrito, ahí con las chicas de Debrito y con Debrito, que entre otras cosas le pregunté, como a ustedes, ¿qué es lo peor que les dicen en redes sociales? Ah, mira. Gorda. ¿Gorda lo peor? Sí, a una que la sospecha de quien le dice, Kaka. No. ¿A quién? Ahora vas a ver. A ver. Impacto. ¿Qué fue lo peor que leíste de vos últimamente en redes sociales? El calificativo que leíste, que dijiste, ¿qué hijo de pudo? Y me pegó abajo. ¿Quién te anima? Empecemos por Franchin. Me lo perdí. ¡Mala onda! ¡Mala onda! Las dejaste mudas. Ay, no saben. Las dejaste mudas, te agradezco, Beto. No. El mío es histórico, te lo digo yo directamente. El mío es histórico, a mí me dicen, despechada, gorda, de todo. Resentida, resentida. Para un poco, loca. La torre, la torre. Vamos, vamos a ganar. Lanzoni. A mí. Drogadicta, ladrona, bipolar, bisexual. Y mal agida. ¡No! Y muerta de hambre me dicen mucho. Muerta de hambre. Muerta de hambre, porque vengo de Chaco, no sé qué. Me dicen mucho muerta de hambre, sí. ¿Por qué esa maldad? Como el enano de Marciano. Bueno, Carmela. A mí me critican mucho la voz. Sí. Me critican por política. Caca, me dicen. Me ponen con dos K, por kinerista. Y puede haber más. Tengo una catarata, Beto. No, termina más esto. No, todo esto está la... Tenemos que matar al zorro y yo sigo. Con Fernández. De todo, gorda, que hablo sexy, que me hago la sexy. Que soy una exagerada ante la reacción de lo que contaba recién Ángel por el tema de Fernández. Miguel, exagerada. Tu parecido con Claribel Medina. ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Qué se pareció? Es igual. ¿En qué se parecen? ¿En serio? Ay, no sé, para mí la cara es de Claribel Medina. No. Decí me acabo de enterar. ¡Barrida! Es lo que le pudimos sacar. Magneti contestó esta pregunta acá. Sí. ¿Cuál era? Que me decían que tenía voz de hombre. Ah. Callate, que me callen. Me critican mucho la voz. Me critican de todo igual. Callate. Acá terminó. No hago igual. Cállate, pi. Cállate, pi. Cállate, pi. Cállate, pi. Cállate, pi. Cállate, pi. Cállate, muerta de hambre, volvete a tu país. Borda también. Borda. Borda. Huerba Botona. Huerba Botona. Huerba Botona. Y tú, bombón, te agarro y te parto la boca. No, 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 no. No, no, no. Un señor. Un domingo después del partido, vamos a suponer, me toca ser boca o River y no le va bien a boca o a River. Qué catarata. Es un mar, papito de puteadas y gordo y la rep. Y te acusan por parcial, por... Siempre, siempre, Beto. Siempre. Vos sos del otro. Siempre. O vas a hacer... Me tocó el otro día hacer una nota con un pibe de San... Con Blandi, el pibe de San Lorenzo. Entonces, cuando termina, el partido le voy a hacer una nota y la última pregunta era, chicos, aunque ganen todos los puntos, necesitan que Godoy Cruz pierda algún punto porque si no, quedan segundos. Los mendocinos, porteño de mierda que vos siempre estás con los de la... Tengo que preguntar. Vos también la preguntita que sé. Bueno, la vez te molesta todo el tiempo o no te deja dormir, te presentamos Expectosan Antitusivo. Me vino o va a ver el otro día, ¿eh? Decime, Marito. Que no es lo mismo que un expectorante, Beto. Te sirve para cuando no tenés flemas y solo necesitas cortar la toseca que te molesta, te impide dormir o hacer otras actividades. Cuando necesitas expectorar, expulsar las flemas y te ataca el catarro bronquial, usa Novo Expectosan Extraforte 200, el jarabe expectorante con mayor concentración de bromexina del mercado. Acordate, para la tos seca, Expectosan Antitusivo, el de la lunita. Y para la tos con flema, Novo Expectosan Extraforte 200. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Es rico aparte, ¿eh? Bueno, tenemos un último momento. Estamos en vivo, por supuesto, 9 y 25, 12 grados. A ver qué pasó. Último momento. La realidad nos llama y en Noti y Bendita levantamos el teléfono y la atendemos. Quizá influenciado por películas como Rápido y Furioso es que se dan estos hechos. Picada mortal en Palermo. Y estamos aquí con uno de los protagonistas, quizá el que sabe de este suceso. ¿Usted sabe del tema de la picada mortal? Ah, mirá lo que es esto, flaco. Es mortal. Cantín, palo, salame de tandil, tomatito, ché, ¿quién te pone? Este roquefort viene de Francia. El papa se la hace llevar de acá, flaco. Esta picada. Es mortal. Tomá, comiste un quesito. Gracias, gracias. Yo pensé que era otro hecho. Producción, producción. ¿Yo saben qué voy a hacer? Yo me cancelo. ¿Sí? ¿Me quieren arruinar la carrera? Me quedo acá. Con el de la picada mortal. El sentante y conmigo también. Vení. Chao, loco. Hay picadas que son mortales. Es una buena picada. Me encanta. Me encanta. Esto de guidad. ¿Vamos? Sí. ¿Está no? Podemos llevar a las chicas. Pero sí, querido, vamos de picada. La revista Alaclan. Me pareció que era Alaclan, ¿no? Era. Señores, una cosa de locos. Ustedes saben que la revista Barcelona ha sido, en principio, obligada legalmente a pagar 40 mil pesos en indemnización a la señora Cecilia Pando, una referente política, digo, más bien conservadora, porque la han caracterizado como una chica que quiere guerra, entre comillas. Sadomasoquista, claro. Y se enojó. Las chicas quieren guerra antisubversiva. Un juez o una jueza, en primera instancia, obligó a que se paguen 40 mil pesos. Un programa, una buena idea de producción, lleva a Cecilia Pando y al chico Marchetti, que es uno de los responsables editorial, Eritolet, de Barcelona, la revista, en este caso, fue condenada. Y el muchacho que hace, en vivo, dice que Cecilia Pando la atrae. No. Siempre lo atrajo. No te puedo creer. Quiero ver eso. Y que la nota vino por ahí. Porque había incluso una especie de amor. Eso. Está ahí en la cara, ¿sabes? ¿Y eso evita que le pague? Bueno, por ahí lleva un arreglo, ¿eh? No lo sé. A ver. ¿Cómo arranca esto, Cecilia? Ellos hacen una contratapa en la revista Barcelona. ¿Qué te dicen? Y que me dicen, bueno... De todo. Sí. Para mí, frases obscenas. Yo me sentí humillada, me sentí agraviada, porque no soy ninguna bebé como para salir así. ¿Castín? Tengo una familia, tengo siete chicos. En su momento, cuatro de ellos eran menores de edad. Me afectó a mí, les afectó a ellos, les afectó a mi marido. ¡Mire! A partir de que la vi a Cecilia aparecer públicamente, a mí es una mujer que siempre me gustó mucho. Yo sentí amor. ¿Quién sos, chabón? ¿Qué te pasa, pibe? Me parece una mujer muy atractiva. Lo quiero poner esto en términos de pasado, porque, bueno, yo formé una pareja y en estos momentos tenemos historias distintas. Bueno, vos igual tenés tu marido, pero yo estaba, era un hombre enamorado. ¿Qué? ¿Estás jodiendo? ¿Eh? Yo sentí, de alguna manera, o sea, fue un amor, la verdad, nada inocente, debo decirlo, sino más bien... ¿Le querías dar? Con los... Sí, obviamente. ¡Pi, pi, tac! Yo como lector de Barcelona, inicio en este momento una... Un mil de aporte, te doy cien... ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cien pesos? ¿Qué te aportas? ¿Qué te aportas? ¿Qué te aportas? ¿Tenés un montón de plata en la vida? No es uno, es un gordo así. ¿Esta viene dos, man? ¡Vorá, la dos, man, está ganando! Vamos a repetirla. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... ¿Me puede pagar todo? No, yo los cuarenta mil los voy a pagar. La rata. Esa se encuentra... Esa se encuentra con una excavadora, nada más. Yo quiero. No, pero no. Por favor, sacá el pajo de nuevo. Un peso por cada amante. Sacá la plata de vuelta. Un peso por cada amante. Porque venía a aportar para Barcelona. Decís que son de dos, que son todo 17 de dos. Esa es una estrategia de seducción. ¿Cuál? No, acabo de querer aportar para Barcelona, yo nada más que eso. Me da como esa cosa, viste, del gordito así, que empieza con el paraguíte y termina siendo pericó. No sé por qué cambió de tema a Domas y le resultó incómodo, porque la verdad es que había tensión. No sé si tensión sexual, pero... Y no sé si le cayó mal a Pando, esta declaración. ¿La verdad que le dijo? Mirá, te están diciendo me gustás, viste. La estaba descansando. No, no, no. Pando es una señora linda, con todo respeto, porque es una señora de familia y comprometida. Sí, qué chico. Casada con herido. No, me parecía bien, sí es verdad, lástima que lo interrumpió Doman con el tema de la plata, pero me parecía buena la discusión que se podía llegar a dar entre el chico de Barcelona y ella. Pero no había discusión. Sobre todo porque no había, sobre todo justamente porque no había discusión. Cuando ellos quisieron un arreglo, ellos redoblaron la apuesta, la gente de Barcelona en la discusión. Entonces por eso llegó a juicio y por eso la revista tiene que pagar $1,000 pesos. No sé si esto está editado y yo me lo perdí, pero ella me gritaba. ¿Qué sentís, Pando? ¿Qué te pasa con esa declaración? Nos quedamos con la duda. Y es un muchacho más joven. Sí. Y ya está en edad que... Totalmente. No me digas, Edith. Vos haces una demanda a alguien y el tipo dice, la verdad que yo siento cosas por vos. Y a mí me gusta. Claro, un chico joven que te diga. Sí, igual me... Si esto en una segunda instancia puede tener... Y aflojate, igual los $40,000 pesos los quiero igual. No lo sé, no sé, ojo que por ahí llegan un arreglo. Bueno, supongamos que no necesitas $40,000, necesitas $100,000. Bueno, en efectivo, sí te lo llevas. Donde la grita está instaladísima en los referentes políticos, en los políticos, en los simpatizantes políticos, en las familias y en la propia farándula, yo estoy en cerrar, cerrar las poquitas. Yo tengo gretitas, gretitas, rajaduras tengo yo, porque el día, viste, no molesta a nadie. Hay que unir, hay que... Pero la verdad que yo me había quedado... Yo tenía ganas de cerrar esa pequeña reyerta televisiva que tuve con Janina Galatorre. ¿Y la relaste? Nunca me hice... Ahí está. ¿Por qué no acercarse? ¿Por qué no acercarse? ¿Por qué no? Y yo hice como... Nació de vos. Yo extendí mi mano. Ahí va. Sí. ¿Y ella? Porque además yo nunca me hice cargo de ese. Yo, Mirta lo fomentó. Pero vos es una subcaradura tremenda. Si ustedes vuelven a ver el tel con el televín del fútbol, Mirta hace como... Ella fogonea. Ustedes estaban peleados, ¿no? Moria y Buscari, nuestros compañeritos que estaban ahí, le hacen ahí un bullying rapidito. Yo ni hablaba. Sí. Claro, cuando un poco solloza, ¡ay, fue casera! Esto me pasaba en la escuela primaria. Nada que no me pasara en la escuela primaria. Después, Daniel Gómez Rinaldi, que le inventa el apelativo Loro Barranquero, que tampoco tengo nada... Es verdad, el apelativo es de Daniel Rinaldi, ¿eh? Podría hacerme cargo de que algunos de nuestros editores le ponen un loro cuando habla. Que hoy se lo dije. Porque yo no soy responsable, pero también conduzco por algo. Desde hoy, le voy a pedir a los chicos que se... Que prescindan de usar ese loro para tapar la cabeza de la señora La Torre. Y este fue breve diálogo. Pito Casilla fue de visita al flamante ciclo que conduce Ángel de Brito junto a sus Amazonas del espectáculo y se encontró de frente con Janina La Torre, ¿viste? Sí, sí, sí. El loro barranquero, palos y amigos. Y en tales circunstancias, nuestro conductor decidió tener un gesto altruista, planteándole una suerte de amnistía o vivo. Y generó así un clima de buena onda de cara al futuro. ¿Qué equipo de lujo que armaron ahí? ¿Esto entre paréntesis? Ah, gracias. Pesas pesadas. Todas pesadas. No, no, fuera... Todas pesadas, sí. No, 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 saben que no. ¿Incluís a todas, Beto? ¿Incluís a todas? ¿Qué es que te diga? Sí, sí, sí. ¿A las ocho? Sí, sí, son minas todas picantes, conocidas. Caras, caras. Caras, caras, caras. Caras, caras de tramposo y ojos de atorramente. Caras fuertes que todas se sacan fotos en la calle, digamos. Este... No, de verdad, un grupo de minas muy fuerte. Es cierto. Beto, a mí también me incluís. Y muy televisiva. A mí me incluís también. La torre. Argentina. Traje Karilina, por las dudas. Sí, traje Karilina. ¿Me incluís? Sí, sí. Muy amigos. No, no, también ya Janina es una cara fuerte que... Digamos, ya firmás autógrafo. ¿Estás medicado? En el caso tuyo, vos habías sufrido, este... Por ahí, los avatares de lo de... Sí, sí. Sí, sí. Lo de rompido. Cada tanto me fumo un porro, ¿es verdad? Sí, intento. Tengo miedo. Mirá, si la podés hacer llorar. ¿Llorás? Ay, no, no. Jodiendo. No, que no la... Darpa, 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 la lagrima. No, tomatelo con el... No, no, se están jodiendo. Se están jodiendo. No, el sistema de la molla, no. No, no. Yo te digo sin ironía, ¿eh? Escuchen, escuchen. A veces ponen 20 segundos de aquella cena. A mí me mortifica volver a ver. Los editores y los productores son gente jodida. Pero, Beto, no te podemos creer nada. Limemos a Fresa. Limemos a Fresa. A mí me gusta que en Bendita la tapan con Lorito. Me encanta. Yo lo quiero hacer acá, pero no podemos porque estamos en vivo. Pero vos no te mereces este trato. Él no labura frente a cámara, Shani. Él está laburando en la abertura. Pero vos estás quedando como la tercera en discordia de una pareja y como que lo estás cuarneando a hacer escope. Sí, y por eso... No, ese es un chiste. Ese es un chiste. No, no es un chiste agradable, Beto. Bueno, ponele humor, Shani. Ríjate, Shani, no pasará. Querida, acá vos también te has dado. No, no, no. Ríjate. Más que te he hecho. Yo te juro, yo sé que soy el conductor y vos me podés decir, loco, hacete cargo del problema que conducís, no te hagas el boludo. Yo lo veo al aire. Se lavo las manos y lo entrego. Al editor que le parecerá que es gracioso... Yo voy a tomar tu ejemplo. ¿Vos chequeás los informes que van al aire? A mí me dijeron que vos chequeabas los informes. No, que voy a chequear. Lo que pasa es que es una manga de editores que no están bien. De la producción, claro. La culpa es la producción. Los informes son lo mejor que tiene Bendita. ¡Aguante, Bendita! Los informes son realmente... A mí me han pegado y yo lloro de la risa. Lo único que nosotros queremos es feliz hoy. Pero realmente son muy buenos los informes. Los informes de Bendita. ¿Le han dado mucho a Nancy? Sí, me mataron. No puedo decir, chico... No, no sé por qué. ¿Qué es como se hace el bobo? ¡Cancelita! Manteniendo una actitud netamente pacificadora durante su visita a lo de Deberito, Beto sentó las bases de una nueva etapa en la relación con el Lord. Eh, digo, con Janina Latorre, libre de escarambuzas. Circunstancia que aprovechamos para comentar que la sana ironía que se maneja en los informes de Bendita no tiene otro objetivo más que dibujarle una sonrisa al amable teleplatea. ¿Se entendió, no? Un amigo es el que te hace pata, el que pone el pecho y para las balas. Un amigo es... ¡Muy bien, muy bien! Muy bien. Así es bien. Primero, el lorito que apareció era de archivo, o sea, no es de hoy. El que dijo el lor... Perdón, fue acá. Fue Marito. Mario de Castro. Acá se va a acercar con cada uno de los que dice. Lo dijeron en lo de Casela. Janina, no sabía de esta amnistía, Janina. Te pido mil dis. Te pido mil dis. No, no. Más que amnistía es este... Un acercamiento. Es lindo. Amistoso. Pero igual debería tomarse las cosas con mucho más sentido del humor. Como lo hace Nancy Pazos, que tienen razón. La hemos matado acá. Yo no, Nancy. Siempre te banqué. Pero acá te han matado todo. Pero son cara dura. Eso es una falsa. Pero lo tomas con mucho humor. De hecho, ha venido. Pero está chica. A Nancy la criticamos cuando estaba por hervirle el conejo a Santilli, nada más. Era foto. Pero era por el conejito de Santilli. Y con la foto. Y con la foto del brazo. Con la foto del bracito. Igual yo creo que... A mí me gustó el brazo de Nancy Pazos. Acá defendimos el brazo. No me gusta hacer ahora, ¿eh? Acá defendimos el brazo. Yo jamás criticaría un brazo de una mujer. No. Ay, qué brazo gordo que tiene. No es lo mío. No, no, la apoyamos. Amorita un comunicado. De amistad. Amistad. Mío o de Janina. Tuyo. No, ¿tuyo? Tuyo. Bueno, tampoco la apagada. No, tampoco la apagada. No, tampoco la apagada. No, no, no. No, no, no. Está bien, aparte. Igual esta mujer tiene alguna especie, no te digo amor real, pero amor platónico con vos. ¿Tiene algo conmigo? Sí, para mí sí. Porque vos estabas en el móvil y decías, sí, porque las chicas... Y eso la saltó con esa necesidad de saber si vos la incluías. Porque veníamos de un entuerto. Pero ¿por qué esa necesidad? Podría haberte ignorado. Podría no haberte preguntado. No sabíamos si seguíamos técnicamente peleados hasta hoy. Y para nada. No es mi vocación para nada. Estaba un poco... Estaba nerviosa. Estaba nerviosa. Estaba nerviosa. No sabía cómo encarar la situación. Están en los primeros días del programa. Estuve bien en el... Estuviste muy bien. Estaba nerviosa. Estaba nerviosa, pero de corazón. Señores, tercera pregunta desde el día de hoy. Ya estamos por alrededor de 5.000 pesos. Está la escribana muy atenta. Ahí está el jackpot. Ahí está la categoría de esta pregunta. Que será, en este caso, figuras de la tele. Vamos a ver un breve fragmento. Ya sabíamos que venía. Y habíamos preparado todo para una recepción de acá en La Medruna. ¿Qué conocido actor a quien le gustan los masajistas, varones y rapados de Hollywood? ¿Qué tiene más lo que se me lo pasa? Se me lo sacaron. Estuvo comprándome de arunas en Castelar. Son las tres preguntas. Ya podés empezar a llamar. Queda una preguntita sencilla. 4535-2102. Ahora la voy a ver en pantalla. Y 2103. Y en minutos, a quien sale al aire, se lleva 5.000 pesos fácilmente. Martínez, Mariano Martínez. Sí. Quitando lo que aparentemente, para muchos, es tener un cigarrillo de cannabis, marihuana o algún tipo de opiáceo. Dejó la duda. Dejó la duda. Vamos a ver el informe. A ver. En una iniciativa tan alegre como Juguetona, el carilindo Mariano Martínez subió a la web una selfie en la que se lo ve con un sugestivo cigarrillo armado en los labios. Acompañada por una frase, por lo menos curiosa, doña. Y enseguidita nomás, en la caja boba se armó un debate sobre la posibilidad de que se tratara de una movida orquestada por el recontraespionaje para la promoción de la más atrófalopa de drogas, entre otras hierbas. Mariano Martínez apareció, dicen que fumando. Ramita. Sí. ¿Pasó algo grave o estamos todos con la gorra puesta? Corta la bocha. Bueno, en el caso de ayer, la publicación generó mucha polémica porque se ve a Mariano Martínez con, aquí la vemos en pantalla, la foto. Cigarrillo armado. Claro, con un cigarrillo armado. Como es armado, piensan que es de marihuana. El tigre y el león pueden ser poderosos, pero el lobo, pero el lobo, nunca hará piruetas en el circo. O una frase que tiene que ver con la autenticidad. Esta es una frase descomunal. ¿Cómo? ¿Podrías repetir? Española, a ver, bueno, no, no. El tigre y el león pueden ser poderosos. ¿Vos estás leyendo los sobrecitos de azúcar? No, no, nada que ver. No te pierdas ni un solo día sin seguir tus sueños. Ah, no. Si vos estás leyendo esto, sos un pelotudo. Bueno, bueno, bueno. Pero el lobo nunca hará piruetas en el circo. Tiene que ver que cada uno tiene sus cualidades y sus características. Y él después pone como una especie de hashtag. Lobo, autenticidad, que me parece que tiene que ver con el mensaje de la foto, con el ser auténtico. ¡Ay, qué cool, qué cool! ¡Cuánta filosofía! La única que puede traducir eso es Calu Rivero. Brillantina para mí, basta. No deja de ser una burla en un contexto donde estamos tratando de dar un marco a la droga. En principio habría que escuchar cuál es la explicación que Mariano da. Sí, esa no ayuda. ¿Su nieto se droga? Sí, su nieto es homosexual. Ante tan inquietante situación, lo único que lamentamos es que Mariano Martínez nos haya presentado en lo de Doman para discutir las implicancias de su fotito con el impetuoso Claudio Izaguirre. Porque hubiera estado bueno para ver si se podía repetir otro gran momento televisivo como el de aquella gresca que se armó entre este paladín de la lucha contra el Fasengue y Sebastián Basal. ¿Se acuerda, Donia? Después la venta minorista. Que quiero favorecer. Obviamente. No, 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 no. Me he tratado nada. No, no, no. Así es una no. No, no, no. ¿Viste la foto de Mariano Martínez? Sí, lamentablemente la vi, me encuadra dentro de la ley 23.737. Nada, basta. Contacto con el público y contacto con la falopa de droga, ¿no? Perdón, Carlos, ¿vos das por hecho que es marihuana? Bueno, no doy por hecho. Lo que veo es la foto y lo que ven los jóvenes es la foto. Es decir, más allá que adentro del papel tenga lo que quiera tener, si quiere tener lechuga que la tenga. Ah, mame. Uf. Pero el hecho puntual es que se está promocionando el consumo de marihuana. Esto es ayudar al narcotráfico a seguir vendiendo la marihuana como si fuera una hierba inocua. Fúmate un porri, déjate de jorobar, y listo, ya está. Hola, Tommy. Ah, bueno, recién veo todo esto, pasa que estoy trabajando. Eh, no, no me río mucho porque no se puede creer. No, no se puede creer, sinceramente. O sea, qué apología, es un cigarrillo armado. O sea, no tengo que aclarar las cosas. Ay, Dios. Bueno, mando un beso a todos, que tengan suerte. ¡Ah! Estoy buscando la ley 27. ¿Sabés qué dice, nena? No. La ley de estupefacientes, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27. Dice, básicamente, cómo se tienen que procesar a los que infrigen los artículos dentro de su... ¿Es que damos un par de artículos y los ponemos... Es la ley de drogas, pero no... Será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 15 años. Ah, no será mucho. Y multa de 6 a, este... ¿Por hacer apología? Lo mismo que le pasó a Calamar y mira dónde está, en casita. No, no pasa nada. Bueno. No, la apología está dentro del Código Penal. Esta es una ley especial que forma parte del Código. Pero, no sé a qué se refería este hombre. ¿Qué sé yo? Era chiquitito, ¿no? Multa de 6 a 1.500 pesos. Australes. ¡Ah! ¿Australes? Daría un poquito. ¡Ah, bueno! De 20 años le quedé. ¡Ah! Que no se preocupen ni te preocupen. Que no se lo pueden reglar. No se preocupen mucho. Nuestro elegir a ver ese gran hito de las drogas. Por eso que ha preocupado Mariano Martínez. ¿Dónde va a sacar 1.500 australes ahora? Que sin autorización y con destino ilegítimo, siembra o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupido de galle, lo que estaba haciendo Mariano Martínez, claramente. Sí, igualito. Lo que pasa es que esta ley, lo que hace esta ley es condenar toda la cadena, desde las semillas siempre que tengan capacidad germinativa. Mirá que me voy a acordar de la cosa de la facultad. Eso es lo importante, toda la cadena completa. Lo que él puede decir es que es para consumo personal, que hoy no está legalizado, sí despenalizado, que es otra cosa. ¿Pero por qué está dando por hecho que es marihuana? Él no puede darlo por hecho. Es un cigarrillo armado y entonces tendríamos que prohibir cualquier anuncio que tuviera que ver con las tabacaleras. No nos pongamos tampoco más papitas que el papá. Bueno, hoy no se puede hacer publicidad. Las tabacaleras no hacen publicidad. Sí, pero igualmente las tenés en los kioscos. Y realmente tengo que decir que es muy desagradable, porque en los kioscos también van los chicos a comprar chicles y a comprar caramelos y no tienen por qué chuparse semejantes imágenes absolutamente traumáticas, ya que estoy de paso en lo comunico. Acá tengo la pena para Martínez. A ver, a ver. Según Isair, ¿no? Él citó la ley. Sí. Dos a seis años, la multa dejémosla porque son 612.000 australes. Qué guita, ¿eh? A, el que preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes o indujere a otro a consumirlo, lo que está claramente haciendo María Martínez. B, el que usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público. Eso. ¿Qué es eso lo que es? Bueno, lo va a tener que pagar también Titi Fernández. No vamos a ver por un tiempo. Lo va a tener que pagar también. Me dan 15 años porque este es fácil, es más grande. Claro, Isaguirre. ¿Puedo resolver? Soltá eso que viene Isaguirre. Que la señora nos trae, Titi. Aparte, le tiré agua en la cara, sabe cómo te queda el traje. Desafío bendita, señores. Vamos a regalar la plata, si es que contesta la que queda. Sí, contá las tres y la que queda. Saco a alguien al aire. Hola, buenas noches. Dale, ponelo. Dale, ponelo. Buenas noches, ¿tu nombre? Miguel. ¿De dónde, Miguel? De Quilmes. Bienvenido. Ay, Dios, ¿qué le pasó? Bueno, sos televidente, has sido de este programa, nos oíes todas las noches, nos pescaste hoy. ¿Sabías de la existencia de este programa? No, siempre lo miramos todas las noches. ¿Sí o no, Miguel? Ponete de acuerdo porque te la doy por no contestada y llama a un amigo mío. No, mentira. Te repetimos las preguntas, Miguel. Un saludo a tu familia. Vamos con la primera. ¿Cómo se llamaba la serie para adolescentes en la que se enfrentaba a las divinas con las populares, querido? Patito feo. ¿Está bien? Muy bien. Así entra la escribana. Vamos con la segunda pregunta, amigo. ¿Cuántos eran los ángeles de Charlie? Tres. Bien. Muy bien. Escribana, bien. Bien, lo tiraron todos los escribanas. Vamos a la tercera. ¿A qué conocido actor de Hollywood se lo vio hace poco comprando medial unas en Castelar? Son Travolta. Ay, pensé que... Porque tiene deleite. Tenés que contestar la cuarta. Pregunte con eso, te ganás 5.000 pesos. Llenás el changuito, viejo. Llenás el changuito, sí. Sí. Bueno. Según mismo, ya era un informe. ¿Qué actriz tuvo hoy un duro cruce por Twitter con Jorge Real? Jimena Barón. Muy bien. Muy bien. Sí, qué lucha por aquí. Todo correcto. Corresponde con el que la escribana tiene en su planilla. Sí, todo correcto. Muy bien. Perfecto, querido. Quedate en línea. Te ganaste 5.000 pesitos y lo rendías. ¿Qué beso es? Un abrazo, un saludo a toda la familia. Grande, Miguelito. Este informe no lo vi a las piñas con un espectador. No sé qué es, ¿sabes? ¿Quién se hace cargo de haberse agarrado a piñas con un espectador en plena función? Upa. En realidad no me agarré a piñas con él, sino que yo le pegué. ¿Estamos todos locos? Imaginate que en el medio de una función se baja el actor y te pega una piña. Imaginate. No fue uno, fueron tres. Tres. Estábamos en la frontera norte de México. Sí. Ah, pegó afuera. No, no, no. Llevaba preso. Pueblo de cowboys. Pero cowboys, ¿eh? Bajamos en la combi y nos quisieron cagar la piña. De verdad. Por tener el pelo largo, por ser rubio, nos quisieron cagar la piña. Marihuana. 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 La hago rápido. Llega la función y está el teatro dividido en dos por un pasillo en el medio. Todo este sector lleno. Todo este sector de la mitad para atrás lleno. De la mitad para adelante solo estas tres personas. Negro, gordo y cabezón. Totalmente borrachos y bastante denso. Y todas las funciones estuvieron bardeándonos, puteándonos, bardeándonos y nosotros seguíamos. Y en un momento la joda era escupirnos. Que me está escupiendo vos la c*** a tu madre. Tres cuartos de la hora me cansé y bajé y le dije, te juro, con toda mi fuerza, que no es mocha, ¿no? Pero bueno. Dice. Pa, pa, pa. Borra que, borra que, borra que, borra que. Se quedaron así. Pará, pará porque por ahí alguno, algún despremedio cree que soy muy valiente. Voy a contar la contracarta. Todo esto en lo caliente de la función. Termina la función, no quería salir a saludar. Y gado, gado. Vamos a matar, boludo. Vamos a matar, vamos a matar. Es un gonca. Muy buena, muy buena. Por eso, Peto Menagé, le mandamos un saludo. Tuve acceso de alguna forma al chat de las perras de bendita. Y me mandaron la voladora. ¿Una botona? No, ¿quién te mandó? Ani Ventura te lo mandó. Si vos mandaste en casa a la mamá de la escuela, dijiste que le gusta a un profesor de... ¿Vos hablás de botona? No era para recordarlo ahora, justamente que ya se olvidaron. ¿Te parece una buena idea? A mí no me gustan estas cosas que son, viste, de un esfuerzo físico terrible. ¡Esto es tan grande! Por eso te digo, esto es de Venus. De casa. Los brazos te quedan a la miseria. Los brazos extendidos, viste como cuando jugás con los nenes. Como un helicóptero. Claro, que los agarrá de los brazos y los pones a girar. A mí las contorsiones que veo en los canales triple X, a mí no me pidan, chico. ¿Es a la vez difícil la voladora? ¿Qué te parece? ¿Sabes cómo me quedan los brazos? ¿Qué te parece? Chame. ¿Qué loca? ¿Qué? ¿Y ustedes se mandan estas cosas? Sí. Obvio. Ella. ¿Qué es ese dedito? Beto, te juro, yo no lo quería ver. ¿Quién lo introdujo? ¿Quién introdujo ya vivía nuestra? Le tengo dicho que no lo amane. Maru Fernández. Me imagino. Maru y Maglietti son las peores. Yo veo cosas que no quiero ver. No lo mandan. Un día va a agarrar el tejado para la antena. Vamos a tener un quilombo, porque yo las llamo a los padres y las dejo avergonzadas total. Yo te digo una cosa, si a una de tus hijas ve eso, le queda una marca para siempre en la cabeza. No, te denuncio. Te denuncio. Sueña, aparte. Que no, señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno. Hijo mío, acompáñame con un piano para irnos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos podrías aflojar con la...? No, que yo lo hago con un interés porque después se trocan estos temas en el programa y yo las tengo que ilustrar a las chicas. Son bravas las chicas, Beto. Y todavía están entrando en confianza. Son bravas. Dale tiempo. Escuchame, ¿no puedo participar del chal? Beto, me encantó. Del chal yo no puedo participar, es de chicas nada más. No, no, deja. Te mandan aracos y tienen ganas. ¿Te gustó este lugar? Me gustó este lugar. ¿Te gustó tenerme cerca? ¿Qué te pasa? Bueno, bueno. De cariño, de cariño. ¿Me puedo quedar acá? ¿Viste qué dureza acá? Qué hambre, qué hambre. Bueno, nosotros somos muchos los graciosos, pero lo mejor siempre está detrás de cámara, que son más graciosos que nosotros todavía. Sobre todo trabajamos y en el control. Queremos agradecerles y valorar que nos acompañen cada noche. Desearles que tengan un descanso preparador. Que Dios los bendiga. Y vuelvan mañana, 8 de la noche. Mejor dicho, engáñense con toda la programación que está estrenando por estos días Canal 9. Y a las 8 venimos nosotros. Gracias por todo. Chau. 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 Chau.